¿Qué onda Geeks? Hoy hablaremos de un manga donde es imposible no enamorarse de la peculiar personalidad de su protagonista, me refiero a Kimi Nito Doke. Sawako Kuro Numa es conocida como Sadako, por su piel pálida, cabello largo y negro, su habilidad para ver fantasmas, maldecirte si la miras más de 3 segundos fijamente y traerte mala suerte por sentarse en su lugar. Obviamente todo esto es falso, porque en realidad ella es la chica más amable y tierna que existe, solo que le es muy difícil expresarse bien y por los nervios siempre termina asustando a medio mundo. Si bien Sadako aleja a todos, Shota Kasehaya es todo lo contrario, además de que es el único que la trata de forma normal, no como el resto que se asusta y se la vive disculpándose con ella. Y lo más increíble, él busca tener una charla con ella y la llama Zawako, nombre que nadie le dice jamás. Y Kasehaya no la malinterpreta y comprende realmente qué tipo de persona es, por lo que a partir de aquí ella tratará de esforzarse y que la gente la entienda mejor. Gracias a eso termina hablando y aceptando convertirse en el fantasma de la prueba de valor, por escuchar a Ayane Yano y Chizuro Yoshida, quienes también son bastante raritas de cierta forma, y se convierten en amigas de Sadako al conocer que es la chica más pura y buena que existe, dando mucha diversión a la serie por sus extrañas personalidades que encajan perfectamente con la rara forma de ser de Sadako. Poco a poco Kuronuma se va abriendo más con la gente, aunque por alguna extraña razón siempre termina siendo vista como distintos tipos de espíritus sin importar qué haga, y es fácil que los asuste hasta por saludarlos o sonreír, pero si de pura casualidad logras ver su verdadera sonrisa, puede tomarte por sorpresa con lo resplandeciente que es. Y precisamente Kasehaya vio su sonrisa el día que la conoció, aunque no se dio cuenta lo mucho que le afectó, por lo que él quiere que sus sentimientos la alcancen, o sea que le lleguen a ella, de ahí el nombre de Kimi ni Todoke, que va más o menos por ese lado. Si bien la mayoría del tiempo es una comedia romántica, los problemas no son ajenos y más a esta edad, donde Sadako tendrá que enfrentarlos para mantener la gran amistad que ha conseguido o volver a ser una solitaria a la que todos temen, pero esto es imposible, ya que por fin era feliz por tener con quien hablar, o sea que esta historia se la pasará golpeándote en el kokoro todo el tiempo. Además habrá otros personajes que le pondrán variedad a la historia, como Ryu Sanada, que siempre está durmiendo y es el amigo de Kasehaya, o el maestro Pin, que se la pasa molestando a todos y realmente puede exasperar a sus alumnos. Y como en todo buen shoujo, nunca faltan los rivales que serán un obstáculo o una ayuda para que Kasehaya y Sawako se declaren su amor. La verdad es que quienes la rompen en esta historia y sin lugar a dudas se llevan el protagonismo son las chicas, más con esas formas chivis y caras graciosas que toman, con lo que te dejan enganchado y te hacen disfrutar la trama mientras pasas cada página. Es escrito e ilustrado por la mangaka Karuhoshina, se publicó en la revista Besatsu Margaret de la editorial Shueisha de 2006 a 2017 y ganó en 2008 el premio de mejor manga shoujo. Su versión animada salió en 2009 y cuenta con 25 episodios. Tuvo una segunda temporada en 2011 pero solo contó con 13 episodios. También salió su versión live action en 2010, que jamás puede faltar con este tipo de historias. La verdad es que no te puedes perder esta comedia romántica que sin duda cualquiera puede disfrutar y terminarás queriendo llegar al final para ver cómo acaba este manga de romance, que sin duda sacará varios sentimientos a flote. Déjenos saber en los comentarios si les gustaría que habláramos de otros mangas o animes de este estilo y para más contenido quédense en Impulso Geek.